La entrega de los uniformes escolares gratuitos en Sonora dio inicio el pasado 11 de octubre en el municipio de Bavispe, Guasabas, Granados y Nacozari de García, avanzando así el proceso de entrega en zonas de difícil acceso. Rodrigo Flores Hurtado, subsecretario de Administración y Planeación de la SEC, dio a conocer que en la licitación con la empresa proveedora se estableció un límite máximo de entrega el mes de diciembre, por lo que actualmente se está entregando el material con el que se cuenta. La empresa en la que es de prendas, el fallo de la licitación fue a favor de textiles, los PAGI SASB y de calzado en Protect SASB. Nos armamos en base a lo que vamos recibiendo de inventario. Hay unas fechas establecidas en el convenio, que es un porcentaje llega en septiembre, otro en octubre, y en base a eso nosotros vamos armando los paquetes. Los paquetes son 455.579, eso es de calzado, y con 455.579, que son las prendas, 911.158. La inversión total, ya incluyendo el impuesto correspondiente, son 300.338.536 pesos. Sí, efectivamente, en lo que respecta a la entrega, yo diría que nosotros iniciamos el 15 de septiembre con lo que es la entrega de vales, ya ahorita al 100% todos los directores de todos los planteles del Estado tienen sus vales, los cuales conforme les vamos dando las fechas, se las van a bajar a los padres de familia. Declaró que al haber ya iniciado con la entrega de uniformes escolares en la zona serrana de la entidad, en los próximos días se publicarán las fechas para los municipios de Hermosillo, Cajeme y Navojoa, que tentativamente podría ser el próximo 23 de octubre, por lo que hizo un llamado a los padres de familia a estar pendientes de las páginas oficiales de la SEC. Para Éxodo Radio, Columba Chávez.